Estoy muy contento con el equipo, por encima de todo, por el esfuerzo que han hecho, por las dificultades que hemos internado durante la pretemporada. Estoy muy sorprendido y gratamente sorprendido con el partido de Moisés. Estoy muy contento por el esfuerzo, por el haber estado muchos minutos en un equipo que es muy fuerte. Estoy muy feliz con el rendimiento del equipo durante todo el partido. Al final la calidad también es una diferencia, también hay la fatiga, muchas cosas influyen, pero ellos en el momento de la verdad, también con la situación de dos bases, han jugado mucho mejor, han creado mucho más problemas y han decantado el partido a su favor, pero quiero felicitar a mis jugadores porque lo han hecho bien. ¿Te esperabas el buen rendimiento, sobre todo los tres primeros cuartos del equipo? Es que es muy difícil estar en partido con un equipo así, pasa un cuarto y otro cuarto y lógicamente llega un momento en que la diferencia de preparación y la diferencia de talento también va haciendo bella. Y ha sido así. Me hubiera encantado haber metido algunas características fáciles, pero la diferencia es que a lo mejor tú fallas un par de bandejas de la jugada y ellos las meten. Esto es así, entonces hay que aceptarlo y ser conscientes de que el equipo ha trabajado muy bien. Lo que no importa es que el equipo juegue fuerte, que trabaje durante el partido y luego ya nos ha faltado un poco de colectivo, pero el colectivo en cuanto a pasarnos el balón, sobre todo en ataque, hemos abusado muchísimo del bote. Y lo normal que pasa cuando eres importante de jugar colectivamente como no debes de hacerlo porque la falta de entrenamiento va a ser hoy bien. La falta de entrenamiento, la falta igual también de mesa, se ha notado bastante en un partido. Sí, pero a mesa es que íbamos a tener, íbamos a tener prácticamente de que llegó, prácticamente casi. Entonces no he echado menos eso. Lo que he echado menos es que cuando tú entrenas con normalidad y entramos todos juntos mucho tiempo, pues lógicamente dominas los sistemas, te encuentras con mucha más facilidad, todo el mundo sabe dónde está cada uno y eso da un movimiento al balón y al juego colectivo mucho mayor. Entonces cuando esto no ocurre, pues evidentemente la tendencia natural es a intentar tirar cada uno del carro por su cuenta. Entonces ya empiezan a echar el balón al suelo, ya empiezan a buscar más situaciones de bloqueo directo y situaciones individuales. Y esto es un juego colectivo. Entonces ahí es donde tenemos que incidir, pero está muy bien porque al final, lo queramos o no, hemos jugado tres partidos en pretemporada y este se puede decir que sería un partido más de pretemporada. Nos sacan la mayoría de los equipos tres o cuatro partidos. Es normal, es normal. Así que hay que valorarlo dentro de ese contexto. De la verdad estoy muy contento. Quizás Borros tampoco era el rival más adecuado para estas circunstancias, ¿no? Sí, pero bueno, está muy bien porque nos coloca en una posición muy buena para compararlo, para saber dónde tenemos que llegar. Hemos jugado contra el equipo seguramente favorito de la liga y hemos dado la cara en muchos momentos y también es una forma de compararte y de saber dónde tienes que llegar y saber también las careces que tienes. Hay gente que se ha dado cuenta cuando tengo un partido. Estoy jugando muy blando o he jugado, o se está comparando un hombre grande, por ejemplo, con Copenrach, ¿no? Pues claro, lo que dices, me falta fuerza, me falta dureza, me falta, bueno, pues es una lección que si la aprendemos nos va a hacer el saber que tengo una meta individual de llegar a hacer eso. Difícil, ¿no? Pero por lo menos trabajarlo para ser mucho más duro. Y a mí me parece bastante bueno el poner que el listón no lo hayan puesto muy alto desde el principio, porque a lo mejor si el listón hubiera sido más bajo y hubiéramos perdido, eso sí que sería preocupante, ¿no? Toma lista a Burgos. A Burgos le dice muy bien. Yo creo que ellos han venido al principio del partido pensando que iba a ser lo mejor un partido fácil para ellos y yo creo que se los hemos puesto bastante complicados. Ellos han tenido que apretar mucho y jugar muy bien. Y ahí también tendrán un gran acierto porque el momento, bueno, es un importante sabato nos ha triturado. Y claro, tú tomas riesgos porque tienes que jugar defensivamente con riesgos y, bueno, muchas veces cuando intentas robar un balón o intentas ser agresivo y te rebasan, pues, pues, llega parándome al mes de 6-75. Yo creo que es muy difícil la rotación, es mucho más complicado y, claro, pues, de hecho, es un par de triples y, claro, ya el partido pasa de 6 a 12 en un partido, claro. Ese es el tema de la calidad. Nosotros, en un momento de vuelo, somos capaces de hacer un parcial de 4-0 a lo mejor, pero ellos son capaces de hacer un 14 o un 12-0 porque hay una mucha cantidad. ¿O algo más? Sí, y habiendo visto ahora al equipo como lo has visto, ¿en qué va a incidir el plan? O sea, ¿en qué se va a trabajar? Yo creo que vamos por buen camino en el aspecto defensivo, en general, aunque hemos recibido muchísimas ganas tan fáciles, demasiadas. Y vamos por buen camino de trabajo colectivo, defensivo, perdón, pero nos falta salir un poquito más rápido con ataque. Eso tiene que ver más también con la condición física y con el entrenamiento y jugar mucho más colectivo. El pasado no se va a ser valo del ataque. Eso sería un poco lo que más quiero incidir porque ha sido lo que más echa de la falta. Gracias. ¿Alguna más? ¿Un momento más? Pues nada, muchas gracias. Gracias. Lo mismo digo. Adiós. Hasta luego.